ahora tengo la pantalla extendida entonces vamos a ir seguir hablando de atropos pero vamos a conocer ahorita los principales grupos entonces digamos que en este momento nosotros vamos a avanzar dentro del sistema de clasificación de los insectos pero vamos a verlo a este nivel a nivel de orden recuerden que hasta donde habíamos hablado podíamos decir que si hablamos de los atropos estamos hablando de lo que se llama filum bien vamos a ver estas categorías y si hablamos de los insectos vamos a hablar de clase en este momento nos vamos a meter a la clase clase hexápoda entonces si ustedes se acuerdan un poquito de lo que hablamos habíamos explicado porque hexápodo y no y no directamente insectos sí entonces pero vamos a recordar entonces si vamos a hablar de los hexápodos estaríamos diciendo esto digamos que si tenemos un ancestral que origina todos estos individuos ese ancestral en una categoría amplia lo llamaríamos de la clase hexápoda y miren que aquí es donde aparecen los insectos ¿ya? entonces clase hexápoda podemos hablar de aquí ya de los órdenes ustedes en los libros antiguos pueden encontrar clase también voy a ponerlo voy a borrar aquí para que no nos confundamos en los libros más antiguos van a encontrar ustedes el clase también hay que paso aquí clase insecta insecta qué quiere decir esto que dependiendo de los libros entre más modernos nosotros vamos a ver estas dos opciones y aquí lo tenemos claro los hexápodos estos primeros órdenes de individuos son más parecidos a su probable ancestro y aquí vemos una división de este grupo ¿sí? más adecuado sería llamar todo este linaje como clase hexápoda ¿bien? sin perder el contexto de que son los antiguos insectos porque a partir de acá de este grupo ya tenemos además de que todos son hexápodos miren esta característica me lo muestra todos son hexápodos que serían seis pares de patas y aquí aparecen aparatos bucales diferentes y aparecen también algunos que tienen alas estos de aquí son ápteros son ápteros totalmente o sea sin alas ápteros ¿bien? entonces por eso quedan como desde el punto de vista más antiguo en el orden de aparecimiento filogenético entonces teniendo esta claridad vamos a hablar de los órdenes entonces tenemos estos son los órdenes que existen en este momento descritos que son protura colémbola diplura arqueognata siguentona efemeróptera odonata plegóptera isóptera blatodia mantodia grillo blautodia mantofasmatodia que este fue un grupo descubierto estamos hablando de un orden descubierto alrededor de unos 10 años atrás o sea que este es nuevo tenemos fasmatodia envidina portóptera dermáptera o sigo marcándose aquí soráptera socóptera tiráptera tisanoróptera minóptera neuroóptera megalóptera rapidióptera colióptera estreticera diptera micóptera simfonáptera tricóptera lepidóptera y menóptera que podemos decir de estos grupos acá lo primero es que si nos referimos a lo que hemos aprendido hasta ahora los insectos tienen un origen monofilético bien y un origen monofilético en algunos grupos no está claro eso si estas relaciones no están muy claras como sería o sea cuando están bien claras por lo menos aquí cierto esto está muy bien definido pero cuando llegamos acá aquí ya queda como medio confuso donde va esto entonces pero en términos generales a nivel taxonómico más grande es monofilético igual si nos miráramos aquí también si los incluimos todos los hexápodos también podemos decir que son grupos es un grupo un taxa monofilético o la aclaración que algunos grupos internos no están claros ¿no? cómo sería su relacionamiento filogenético ahora que en términos de lo que nos interesa a nosotros como grupos de interés médico o de interés forense tenemos aquí los dípteros donde están los mosquitos y moscas tenemos por aquí donde están los emíteros los emíteros también este grupo vamos a tener otros grupos que son menos estudiados pero también importancia médica como esto donde están los piojos las pitiráptera y otro grupo se me queda aquí por fuera que pueda transmitir enfermedades tenemos otros grupos que pueden transmitir enfermedades pero de una forma más mecánica eso lo iremos a ver como son las cucarachas bien vamos a ver de hecho una mirada bien 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 aquí algunos coleópteros pueden ocasionar algunos problemas ¿no? pero digamos que no son directamente porque sean vectores porque pueden ser como decirlo vectores mecánicos de alguna enfermedad y tenemos otros grupos que nos pueden causar problemas pero los problemas no son relacionados con enfermedades como tal sino más bien que pueden tener algunos compuestos que nos afectan como en el caso de las avispas y las hormigas lo mismo podemos ver aquí en este grupo llamado epidóptera donde están las mariposas algunas mariposas que en su estado larvario inclusive en su estado adulto son urticantes urticante es que usted si usted puede está en contacto con ella ella tiene unos pelitos y esos pelitos se le incluyen en la piel y en las toxinas y puede generar una reacción ágica bastante fuerte que lo puede llevar inclusive hasta la muerte ah se me quedó aquí otro muy importante en este grupo que son las pulgas esto serían las pulgas entonces vamos a ver rápidamente todos los grupos para que usted los vean por encima pero también para que ya vamos ambientando el camino para que nos enfoquemos en los más importantes para nosotros desde el punto de vista de entomología médica básicamente porque son los que realmente se conocen como vectores como vectores de enfermedades bien porque podemos encontrar en algunos hospederos más que hospederos pero el término vectores más relacionado con el que nos interesa en el curso ok entonces este es el primer grupo que se conoce dentro de esta clasificación de los hexápodos son los dipluros los dipluros son muy pequeños blanquecinos se caracterizan bien por estas dos estructuras que se llaman cercos que eso nos vemos acá estos cercos pareciera que fueran antenas pero miren que la cabecita del individuo está aquí inclusive estas antenas tienen varios segmentos más de 10 segmentos no tienen alas esos son los dipluros los conseguimos mucho en los detritos vegetales en las flores entonces de pronto ustedes agarran una flor y la miran con un estéreo con una lupa pueden encontrar estos insectos hay algunos que entiendo yo que se encuentran en los arrecifes de coral son muy 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 raros pensaría yo que desde el punto de vista evolutivo deben ser muy primitivos bien estos son los dipluros en algunos casos podemos encontrar esta estructura como una forma de pijereta o sea estos son apéndices ok estos dos son apéndices recuerden que no hasta aquí no tenemos alas y el aparato bucal de ellos es un aparato interno endognato o sea que él está más metido hacia acá estos son los colémbolas los colémbolas son también en algunos casos son muy pequeños los dos grupos que estamos hablando son bastante pequeños y lo reconocemos por esta estructura este apéndice que está aquí cualquier colémbola lo tiene porque si lo miramos de aquí hasta acá nos pudiéramos confundir con otros grupos pero si vemos esta estructura característica acá que es una estructura como utilizada en estos individuos para el salto entonces estos individuos pueden saltar gracias a esta estructura que tenemos acá entonces los podemos encontrar blanquecinos algunos oscuritos son manchados o estos en esta tonalidad hasta este momento ninguno de estos grupos tiene importancia médica esta importancia de estos individuos es una importancia más desde el punto de vista biológico ¿no? son algunos pueden ser polinizadores o pueden descomponer materia orgánica o sea que si tienen importancia ¿no? no son individuos que no sean importantes solo que desde el punto de vista de nosotros no afecta de nada este otro grupo se llama los vermápteos entonces este estos insectos los reconocemos por dos cosas la primera es que todos estos insectos tienen como una especie de tenazas en la parte final de su abdomen ¿ya? aquí las vemos bien esas tenazas pueden tener dientes y son largas y aquí tenemos primordios alares ¿qué quiere decir esto? que este individuo es tiene las alas atrofiadas este insecto también tiene ya estamos acá con un insecto aparato bucal externo o sea que ya no es un endognato y antenas pueden ser largas y moniliformes ¿bien? tampoco es un individuo con ninguna importancia desde el punto de vista epidemiológico estos individuos se alimentan de hojitas algunos pueden ser predadores y esto lo utilizan para defenderse de otros insectos que esto puede lastimar a una persona sí puede ser pero pues no le va a causar la muerte dípteros aquí entramos a nuestro uno de nuestros grupos más importantes desde el punto de vista de la entomología médica ¿por qué es importante? obviamente porque dentro de los dípteros vamos a encontrar las moscas y los mosquitos propiamente nombre técnico es zancudos mosquitos pues es es un término en inglés pero todos los dípteros absolutamente todos los dípteros moscas y zancudos los vamos a reconocer porque en sus alas en el segundo par de alas no tiene el segundo par de alas es modificado miren cómo está aquí esto es un carácter de él que lo reconoce segundo par de alas modificado en balancines aquí no se alcanzan a ver bien o sea los dípteros solo tienen el primer par de alas que es este que está acá ¿ok? entonces dentro de esto tenemos muchos grupos de importancia médica porque están pues los que transmiten malaria los que transmiten dengue los que transmiten chikungunya los que transmiten fiebre amarilla y ahí una cantidad en el caso de las moscas vamos a encontrar que las moscas no son digamos que son los podemos llamar como una importancia secundaria desde el punto de vista vectorial porque transmiten enfermedades más de de sus estructuras bien algunas moscas sí pueden perforar la piel sí tienen una estructura bucal que puede perforar la piel y ahí pudiera tener algún tipo de bacterias o algunos parásitos por ejemplo la mosca del sueño pero la mayoría en este caso de este grupo nos vamos a enfocar en los zancudos bien zancudos zancudos ok porque aquí donde está el mayor grupo de insectos de importancia con los mayores casos de mortalidad como en el caso de malaria hoy tienen que saber que los dípteros los reconocemos por esta característica no se les va a olvidar porque los dípteros no podemos decir ah que son esto delgados y frágiles no mira aquí tenemos una mosca grande robusta sí esta mosca este díptero pertenece a la familia taquinide estos individuos los reconoce uno por esta estructura que tiene acá unos pelitos en esta parte final del toraz que se llama escutelo estos taquinidios ponen huevos y parasitan otros insectos o sea con esto les quiero decir que tenemos unos grupos interesantes porque ellos pueden ser utilizados como controladores naturales o controladores biológicos o sea pueden ser un sistema de control naturalmente ellas lo hacen en el ambiente parasitan otros o sea ponen sus huevos en el insecto y esos huevos crecen dentro de otros individuos aquí vamos a ver el grupo himenóptera este grupo es muy fácil de reconocer porque la mayoría de los himenópteras tienen esta cinturita usted solo imagínese en este momento una avispa imagínese una abeja esta es una avispa esta es otra avispita pero algunos pues tienen estos abdómenes mucho más largos la mayoría tienen esta cintura los grupos más primitivos como este que está aquí la cintura no es tan visible pero su cabeza también es característica cabeza de avispa cabeza de hormiga cabeza de abeja ok inclusive en la naturaleza podemos encontrar algunos dípteros que mimetizan estos individuos usted los ve a simple vista y si no ve las características de él se va a confundir va a pensar que son avispas no son algunas moscas cirfidios que mimetizan avispas no sé si la palabra mimetizar la conocen si la conocen o sea que estimulan ser otros tipos de insectos para que no los depreden exactamente entonces muy bien las hormigas también son imenópteras sí señor Ana Isabel sí señor también son imenópteras entonces este grupo también es muy diverso muy diverso desde el punto de vista importancia médica que transmiten enfermedades no no tenemos ninguno hasta donde yo sepa que transmiten enfermedades ahora por qué son importantes para nosotros los simenópteras cuál sería la importancia obvio que nosotros no estamos estudiando la importancia biológica porque se sobreentiende no que todos estos individuos hacen parte del ecosistema hacen parte de una cadena del ciclo trófico pero desde el punto de vista médico pudieran tener un interés en nosotros cuáles serían exacto entonces uno por ahí digamos que una de las cosas sería el choque anafiláctico que puede causar la reacción contra el aguijón este aguijón también es una característica para reconocer estos grupos mira aquí se ve mucho mejor aguijón este aguijón puede tener unas proteínas especiales acá sí y esas proteínas pues generan una reacción muy fuerte en los individuos inclusive pues una abejita puede causar la muerte a una persona puede darle un choque anafiláctico la picada de una simple hormiguita también le puede ocasionar a eso ¿listo? eso es por ahí por el otro lado tenemos acá una fuente de fármacos casi que inexplorada ¿sí? entonces tenemos acá fármacos importantes obviamente si esto está reaccionando en nosotros es porque tiene unas moléculas especiales y esas moléculas especiales pudieran ser de nuestro provecho ¿bien? entonces esto digamos que es una línea no nueva pero digamos que un poco más madura ahorita en muchas universidades donde se están utilizando estos fármacos para tratar realmente y no como lo veíamos al principio ¿no? como uno ve en el conocimiento popular es que inclusive pues una pregunta del parcial muy simple ¿no? que un grupo que usted escuche que se le reconoce alguna propiedad médica ¿no? y yo pues yo quiero ser esto como claro en eso ¿no? esa pregunta del parcial es simplemente para escuchar qué decían pero a este nivel que estamos nosotros digamos que nosotros no podemos aceptar todas esas enfermedades todas esas digamos que el propóleo cura cáncer diabetes ta 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 eso no tiene presentación para el nivel que estamos manejando nosotros ¿no? y eso es lo que uno escucha usted va a una una farmacia naturista y le sacan todos los productos que curan de todo entonces si eso fuera cierto pues no tendríamos ninguna enfermedad en el planeta ¿no? entonces a lo que yo me refiero en este momento es que esto si se estudia desde el punto de vista científico ¿sí? desde el punto de vista científico o sea aquí hay pruebas están caracterizadas las moléculas está estudiado las dosificaciones ¿sí? hay una dosificación estudiada hay estudios de la reacción que puede causar en las personas o sea cuando yo hablo de una cuestión científica es que realmente tenga diferentes pruebas no el conocimiento popular que pudiera ser ¿no? pudiera ser que funciona pero cuando a mí me dicen que el propóleo pues es antibacteriano y es antianergésico es un analgésico y otro tipo de cosas pues uno se queda como ah sí claro ¿cómo no? bien entonces en este sentido lo que yo quiero es como llamar más la atención a que estos tipos de grupos tienen importancia y poca estudios pocos estudios o sea hay muchas moléculas importantes que pueden realmente sí ser probadas y poder encontrar nuestros tratamientos para algunas enfermedades bien aquí tenemos otro grupo que se llama los efemerópteras esto es básicamente de efemérides no sé si alguien ha escuchado lo que es una efeméride ¿quién ha escuchado esa palabra? no la señora básicamente esa palabra se le dio a este grupo porque estos individuos salen muy rara vez la mayoría de su estado es estado ninfal o estado inmaduro que lo veremos después un poco más adelante su estado inmaduro es el estado ninfal y estos individuos los reconocemos por dos cosas lo primero porque tienen cercos ¿ok? estos son dos cercos largos y además de eso deben tener este tipo de alas el primer par de alas más grande que el segundo y los dos son reticulados bien así como lo vemos aquí en este dibujo ilustrativo que a veces no se ve bien aquí ¿no? no se ve bien aquí entonces entre otras cosas en esta área se utiliza mucho el dibujo para poder caracterizar esa posición también de la boca que ya la habíamos hablado ¿no? sí es una posición masopista un alta de este grupo estos son efemerocteras no transmiten ninguna ninguna enfermedad en su estado ninfal ellas son depredadoras de otros insectos en este estado adulto la aparato bucal no sirve por eso tienen una vida muy corta por eso se llaman efemérides tienen una vida muy corta y solo salen desaparearse porque en este estado en donde ellos son los órganos sexuales que están ubicados en esta área son maduros y ahí se acasalen con las hembras bien este grupo es muy conocido por todo el mundo son los isópteras no son hormigas son lo que conocemos como termitas las termitas son muy muy fáciles de reconocer también por estas estructuras estos cercos pequeños que están acá no los podemos reconocer solo por las alas porque tenemos castas que tienen alas bien y esta estructura ellos tienen aquí este cachito aquí no se le alcanza a ver pero todas la tienen que tener la forma de ellos es medio robusta la abdomen tiene esta forma así ovalada ok algunos no tienen ojos porque son los que están adentro en la tierra y tenemos algunas que son las reinas entonces aquí este grupo es de castas muy interesante no transmite ninguna enfermedad pero sí pueden ocasionar daños todo el mundo sabe el problema que causan las termitas le pido doctor en la parte alérgica tampoco hay asociación en termitas que yo haya escuchado no y bueno no sé si ustedes tienen esa información porque para mí sería bien interesante si no sé si alguien ha escuchado ahora bueno hay algo interesante aquí es que estas termitas todas tienen una propiedad digestiva ellas comen actividad la actividad ellas es a base de celulosa este tipo de carbohidratos la celulosa la celulosa entonces aquí ellas tienen un tipo de simbiontes bien que eso le ayudan a digerir entonces y esos son parecidos al de las al de las cucarachas inclusive algunos artículos muy antiguos se relacionaban ellas dos por ese tipo de alimentación pero que yo sepa no no tienen ningún tipo de importancia médica esto es como más entomología urbana bien este otro grupo lo van a reconocer muy fácil esto lo que conocemos como mariposas mariposas o sea los lepidópteras son las mariposas las formas de las alas siempre son en esta estructura pueden variar muchísimo muchísimo mire esto a veces la gente no sabe que es una mariposita ya y esto tampoco esto es tan extraño pero cuando yo voy al detalle a mirar su estructura lo que yo me voy a dar cuenta es que en las alas tiene algo que se llaman escamas esa coloración que ustedes ven son unas escamitas por eso ustedes cuando tocan una mariposa van a sentir un polvillo en los dedos si les ha pasado o no si señor a no ser de que sean solo chicos de ciudad donde uno no ve mariposas pero cuando uno va al campo y ve una mariposa va a encontrar que estos tienen este polvito ahora esta en específico aquí las mariposas tienen diferentes o como todos van a tener las subcategorías taxonómicas esta que está aquí es de la familia saturnide esta es de la familia ninfálide son como los grupos más dominantes esta es terrible en qué sentido en que si usted le pasa la mano a esto es urticante no sé si eso lo han pasado o a las orugas o sea las larvas no sé si todos saben que las mariposas tienen un estado y uno uno de sus estados es el estado larvario entonces en las larvas de las mariposas pueden tener unos pelitos terribles esos pelitos son urticantes y también pueden dar unas reacciones que pueden variar mucho ¿sí? ¿qué es lo que pasa? que esto se entierra en la piel y esto tiene unas toxinas acá o el solo hecho de que esto esto quede en la piel y no salga fácil le genera esa reacción incómoda alérgica ¿alguien le ha pasado eso que nos pueda contar qué ha sentido? a mí no me pasó que pise una profe una larva ¿y qué le pasó? el pie se me hinchó terrible pero es que yo tiendo a ser muy alérgica a las cosas entonces a mí se me hinchó el pie y luego se me hinchó la boca también y los ojos entonces estos insectos no transmiten una enfermedad pero pueden generar esos problemas en esto en estado adulto y en estado larvario no todas tienen eso ¿no? no todas tienen ese problema entre más coloridas normalmente esto más llamativas pueden ser más urticantes estas no tienen ese problema ¿no? ¿bien? entonces ya saben que las lepidotas son las mariposas este es el grupo que se llama socóptera esto es lo que ustedes tal vez conocen como los piojos del libro cuando ustedes abren el libro o en una biblioteca y ven esos incestos chiquitines lo que están viendo son los socópteros comen hojitas ¿sí? ¿cómo reconozco que es un socóptero? orden socóptera porque el cuerpo es dorso ventralmente aplanado ¿sí? o sea yo lo estoy viendo de esta forma más o menos así ¿no? ¿profe? ¿cómo? ¿cómo? qué pena ¿cómo les dicen comúnmente? piojos del libro gracias piojos del libro eso algunos son ápteros chicos no tienen alas ¿ok? porque es que eso a veces uno se confunde mucho con estos grupos porque uno no los ve con alas entonces esto debe ser otro individuo entonces la cabeza también es muy particular de ellos las antenas son muy uniformes pero lo que uno dice rápidamente para reconocerlo es ver cómo es la estructura del abdomen entonces uno lo ve que él es más o menos así ¿sí? bien esos son los socópteros tampoco transmite ninguna enfermedad pero lo que sí sé es que pueden producir algunas alergias ¿no? porque son muy chiquiticos y porbo que todo ese material que ellos comen y defecan pues atrae los ácaros y los ácaros son son tienen pues la propiedad de ocasionar alergias a muchas personas ¿no? entonces ese es como el micro el micro sitio que generan ellos en los libros de alimento para otros organismos bien conozcamos el otro grupo esto se llama el grupo de los catiráptera pues nombre vulgar estos son los piojos los piojos que todos hemos tenido piojos en algún momento ¿sí? entonces tenemos los piojos los piojos también son extremadamente fácil de reconocer porque en sus patas tienen las los segmentos tarsales modificados así en garritas y obviamente esa modificación es la que le ayuda a los piojitos a poder caminar con mucha habilidad en la cabeza ¿no? en la cabeza o en la parte genital porque tenemos piojos de la cabeza y piojos del cuerpo y tenemos piojos de la zona genital ¿no? que algunos les conocen como ladillas ¿cómo se alimentan estos individuos? pues el aparato bucal va mordiendo la piel o comiéndose las escamas y eso va generando esa ¿cómo es que se llama? ese plurito ¿no? eso es lo que pasa en estos individuos o sea que ellos se alimentan de sangre también pero se alimentan también de partículas de piel ¿bien? son terribles porque estas hembras colocan muchísimos huevos ¿no? y además de eso aquí si tenemos enfermedades ¿no? alguien sabe qué enfermedad una de las enfermedades que transmiten los piojos chicos ¿nadie? ¿se acuerda? no puedo creerlo a ver ¿nadie? ¿nadie? ¿han escuchado la fiebre de las trincheras? ¿están ahí? déjenme señales de vida ah sí esa de la fiebre de las trincheras me suena de un libro de la primera guerra mundial pero no no había vuelto a escuchar eso entonces ¿por qué no se consigue tanto esas enfermedades ya? básicamente porque esto normalmente estas enfermedades eran de un alto descuido bueno y en esas condiciones muy difíciles ¿no? de guerra donde no hay aseo y pues transmiten varias enfermedades varias riquetsias inclusive ¿no? hay muchas enfermedades que transmiten los piojos encontramos piojos en los niños ¿no? encontramos en los colegios muchos muchos piojos pero digamos que en habitantes de calle es muy común encontrar los dos tipos de piojo ¿no? los piojos de la cabeza y los piojos de las áreas genitales entonces es un problema grave también ¿no? pero ya digamos que muy caracterizados de la zona de las áreas de descuido entonces son importantes esto es muy importante para nosotros ¿no? ¿cómo se eliminan? pues muy fácil ¿no? hay tratamientos tópicos hay champú con unos piretroides en fin eso es muy fácil de eliminar por eso es más que descuido ¿no? tenemos ahorita las pulgas ah bueno en otras antes de pasar a pulgas los piojos tenemos piojos de diferentes especies ¿no? piojos del hombre piojos de algunos animales piojos en las aves entonces eso también para que lo tengan en cuenta ¿no? tenemos el otro grupo que se llama el grupo sinfonáptera estos son las pulgas estos individuos también son ápteros al igual que los piojos no les había dicho esa característica los los piojos los reconocemos porque son dorsos centralmente aplanados son planos o achatados también si lo quieren llamar aquí es todo lo contrario aquí la forma es igual a los a los socóptera ¿no? vemos aquí esta estructura del abdomen son bien delgaditos y además de eso tienes estos peines estos peines son esclerotizados duros al igual de estos serruchos que tiene aquí en el aparato bucal esta es la mandíbula modificada en serrucho con esto es que troza la piel entonces ¿por qué cuando usted le pega en las pulgas esa vaina le deja unas ronchas? pues porque ella lo que está haciendo es rompiendo piel para que puedan salir los fluidos y así ella los pueda absorber bien igual las pulgas las pulgas transmiten enfermedades ¿qué enfermedad transmiten las pulgas? ¿quién ha escuchado? Yersinia Pestis exactamente también es una enfermedad mucha enfermedad de guerra y de descuido ¿cuál es el problema de las pulgas? el problema de las pulgas es que en los roedores hay pulgas y esos roedores saltan esos roedores de las pulgas y los roedores saltan a los hospederos humanos ¿sí? entonces aquí tenemos lo que serían las enfermedades sogonóticas lo cual es terrible ¿no? terrible por eso es un problema cuando tenemos muchos roedores no solo por el daño que ocasionan sino porque tenemos estos señores ahí presentes de manera obligatoria esto ¿quién de ustedes tiene gaticos? yo profe yo a ver Ana y María ¿quién más? no Ana no tiene Ana tiene raticas y perritos tengo las ratas bueno María María también María Fernanda la pregunta ¿sus gaticos tienen pulgas? no profe no segurísima normalmente esos gatos pobrecitos ¿no? se afectan mucho pues porque algunos cazan y al cazar y estar metidos en ese área donde están los roedores las pulgas les saltan a ellos ¿sí? entonces a veces uno va a esos lugares donde tienen gatos y de pronto no los no los desparasitan de forma adecuada entonces ahí vienen las pulgas que se le montan a uno de una forma insoportable ¿no? entonces es delicado las enfermedades que transmiten las pulgas ya saben que el nombre técnico es sinfonapia entonces hay también muchas especies de pulguitas ¿no? ok ahora entremos a lo que se llaman los el grupo tizanura nombre vulgar de estos insectos llaman caballitos de plata los encuentran mucho en las esquinas o cuando usted mueve un mueble que ha tenido mucha humedad ahí están ellos son este aspecto primitivo de ellos y además de eso tienen tres cercos uno dos tres o sea taxonómicamente son muy fáciles de reconocer las antenas percorren todo el cuerpo van más allá del abdomen como lo vemos aquí ok estos son los tizanura tampoco tienen ningún problema son descomponedos de materia orgánica por eso los encontramos en las áreas húmedas en los rincones las viviendas en donde uno no limpia nunca ahí no transmiten enfermedades hasta que yo conozco ah y aquí encontramos aún nuestros grupos insignia que son los emítera los emítera es donde están los chinches estos son los chinches que ustedes conocen que generan esos malos olores ¿no? donde están estos grupos que son como las cigarritas o estos que son los áfidos entonces aquí es muy importante porque encontramos varios grupos de importancia aquí tenemos individuos que son depredadores como este reduvidio es un depredador de otros insectos ¿ya? el aparato bucal de él está hacia abajo ¿bien? de todos estos individuos ¿cómo lo reconozco yo? por el aparato bucal otra característica que yo le reconozco yo es por las alas todas las alas de él tienen una parte que es dura y otra parte que es más blanda membranosa o sea tiene un área coreácea y otra membranosa así yo reconozco fácilmente que es un emítera entonces aquí tenemos el grupo de los de la en la familia reduvida yo tengo los triatomines los triatomines es donde están los vectores de charas ¿sí? que también los veremos en una sección después triatomines o sea que el grupo de importancia aquí en los emítera solo es triatomines que es una subfamilia de reduvida recuerden estos son reduvida este reduvida ahí fue mucho lo escribí mal reduvida que es la familia y aquí dentro tenemos la subfamilia que están los triatomines que así son los vectores ¿bien? que hay 130 vectores capaces de transmitir en la enfermedad del chagas entonces estos son los emítera este grupo son los coleóptera fáciles fáciles de reconocer porque todos absolutamente todos tienen un caparazón su primer par de alas es un caparazón duro coreáceo ¿ya? si abrimos esto lo que vamos a encontrar es un par de alitas membranosas entonces cuando ustedes ¿profe ahí estarían las mariquitas? exactamente aquí tenemos las mariquitas coleópteros es un grupo muy 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 diverso tenemos las mariquitas tenemos los cocarrones estiércoleros en fin tenemos un grupo de importancia forense grandísimo aquí ¿no? entonces en este caso tenemos individuos de importancia forense muchos estudios de importancia forense se hacen con este grupo porque digamos en un cadáver los 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 el cadáver tiene unos tiempos ¿no? unos tiempos específicos y esos tiempos siempre están correlacionados con algún grupo de insectos que son pueden ser coleópteros o pueden ser dipteros ¿sí? estos son los grupos que tenemos dipteros y tenemos también inclusive algunos simenópteros que están ahí o algunas hormigas ¿bien? entonces estos son los coleópteros esa es más que la importancia desde el punto de vista que nos interesa a nosotros pero tenemos grupos muy importantes como los cucarrones estiércoleros que descomponen materia orgánica ¿no? bien este otro grupo se llama plecóptera fácil de reconocer porque el primer par de alas está separado del segundo ya no está montado y lo otro es que el segundo par de alas es más grande que el primero bien su cabeza es así la cabeza y el tórax es como achatado engrosado ¿no? no transmite ninguna enfermedad todos tienen cercos para que sepan ¿no? ¿ahí van las libélulas o no? no 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 ok no ok estos son plecópteros a veces ¿por qué se parece la libélula? por las las alas cierto ahorita vamos a ver las libélulas ok bien entonces estos son plecópteros no transmiten ningún tipo de enfermedad muchos son depredadores de otros insectos lo que pasa es que uno ve estos insectos así uy esa vaina como que hace algo terrible pero no realmente no este grupo se llama mecóptera las alas de él son reticuladas y van en esta posición tienen un aguijón aquí que lo vemos acá si se dan cuenta y tiene este aparato bucal alargado son muy raros muy raros de ver yo he visto en mi vida solo dos y eso en los museos de Brasil ya son insectos muy bonitos muy extraños y estos son es como una vispita parece que puede tener algunas toxinas acá pero no transmite ningún tipo de enfermedades ok o sea que como esto inyecta una toxina puede generar una reacción alérgica pero este que es el aparato bucal o sea no tiene absolutamente nada de contacto con el hombre otro animal si bien entonces estos son mecópteros estos son los tisanópteros tal vez ustedes los han escuchado como los trips los trips son fáciles fáciles de reconocer porque las alas son diferentes a todos los insectos las alitas son así como peluditas tanto el primer par como el segundo par estos insectos no transmiten ningún tipo de enfermedad pero son plagas agrícolas sí exactamente son plagas de flores afectan mucho el desarrollo de las flores esto Ana Isabel me está preguntando sobre las garrapatas las garrapatas no no son insectos Ana ok no son insectos son están dentro del grupo de los artrópodos y son ácaros del grupo acarí ok bien esa era la inquietud que tenía gracias ya yo tengo una pregunta pero no sé si lo vayamos a ver más adelante la 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 machaca en qué grupo está y es verdad lo que dicen de que si uno lo pica la cura o locura como así no entiendo no profe pues es que lo que pasa es que yo he escuchado de como una una creencia de pueblos que si uno lo pica una machaca para curarse tiene que tener relaciones pero pues hay artículos y todo ah no mándemelos porque yo es la primera no pues muy oportuno eso no me gustaría conocer los artículos que muestran eso yo nunca había escuchado que la machaca esto tuviera esa enfermedad y que además de eso para curarse tenían que tener relaciones entonces por favor mándenos ese artículo espero que sea artículo periodístico no artículo bueno eso bueno listo vamos también a hablar de eso una cosa es lo que nosotros llamamos un artículo científico y otra cosa es la literatura gris que esas son las creencias y mitos populares puede ser que eso sea verdad pero yo no lo creo de todas maneras voy a leer qué es lo que dice ahí porque me parece supremamente interesante no la verdad no eso no debe no la machaca no transmite ningún tipo de enfermedades lo que sí transmite lo que sí puede ocasionar son esto algún tipo de cómo decirlo de alergia de reacción a algunas personas pero no no que yo sepa no no sé si alguien más había escuchado eso la machaca es una plaga agrícola muy estudiada desde el punto de vista agrícola alguien tiene algo algo que ha escuchado la machaca diferente a lo que nos dijeron ahora si ustedes vi en una machaca rápidamente de acuerdo a lo que hemos hablado a qué orden pertenece entren al internet rápidamente y me dicen no profe a los hemípteros creería yo no 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 por favor entren y miren características ah perdón dijiste hemíptera o hemenóptera hemíptera así a mí hemíptera sí o sea sería sería digamos que desde el punto de vista de similar a las a los triatominos estarían dentro del mismo del mismo grupo sí porque el aparato bucal de ellos está orientado hacia el vientre sí ok muy bien excelente entonces sí la machaca está en otro grupo y es más de importancia agrícola pero voy a investigar a ver qué tiene que ver eso con eso que es ejemplo que nos pone de todas maneras muy interesante y entonces volviendo aquí a los trips los trips o tizanoptera son plagas y qué pasó aquí son plagas de flores plagas saldícolas tremendas plagas este es un grupo muy interesante bonito muy bonito muy raro se llama strepsipstera miren este grupo tiene el primer par de alas modificado primero en forma de balancín y el segundo normal o sea si yo les hago una pregunta de parcial a qué grupo se parecería este insecto qué otro grupo tiene balancín agrícola excelente cierto el díptera solo que el díptera tiene el segundo par de alas modificado en balancín tampoco tengo yo no conozco que estos individuos transmitan ningún tipo de enfermedad pero se los puede ubicar taxonómicamente rápidamente por estas características y por las alas la formita de las alas muy bonitos ahora sí las libélulas entonces cómo reconozco tengo yo una libélula la forma de la libélula tiene las alas también por eso creo que Ana fue la que me dijo que si eran libélulas los otros individuos las alas son muy parecidas al otro grupo que habían visto creo que era plicóptera las patas delanteras son orientadas hacia el frente ¿por qué? porque esos individuos son depredadores de otros insectos ¿ya? y tiene un aparato bucal también fuerte la cabeza es diferente todos los odonatas tienen unos ojos de esta forma ¿ya? ocupando más del 60% de la de la cabeza entonces uno odonata lo ve uno lo ve de esta forma la otra es que el odonata nunca va a plegar las alas hacia acá siempre las va a tener así extendidas ¿bien? estos son individuos digamos que desde el punto de vista evolutivo bastante prehistórico ¿no? son indicadores de calidad ambiental donde uno ve la libélula la cosa está bien menos contaminación por eso casi no se ven muy raro ver esos individuos hay una diversidad enorme enorme de estos individuos al igual de femeróptera también tienen una vida muy corta ¿no? una vida muy corta y las ninfas son depredadoras las ninfas de estos individuos son acuáticas ¿sí? entonces depredan otro tipo de insectos a veces uno se imagina que esas ninfas van a ser una libélula pero sí otra característica de ellas es que tienen estas manchitas en las alas característico bellas ¿no? estas son las libélulas se llaman estigmas estas características ¿bien? este grupo se llama neuróptera los neurópteras las alas percorren todo el cuerpo y son reticuladas tiene cuatro dos pares de alas cuatro alas y la forma de las alas son así muchos de ellos son verdosos blanquecinos casi que transparentes estos individuos neurópteras no son plaga de nada perdón no se transmite ningún tipo de enfermedades igual que lo que hemos hablado ahorita son esto se alimentan de plantas ¿bien? lo que pasa es que hay unos grupos de neurópteras que son muy grandes y si dan un poco de miedo ¿no? pero no no pasa nada este grupo también es muy parecido al anterior se llama rapidióptera rapidióptera se reconoce porque el segmento toráxico tiene esta forma es engrosado tan engrosado como la cabeza las alas también son reticuladas y percorren todo el abdomen miren la diferencia que tenemos acá aquí percorre todo el toras y abdomen por el contrario aquí solo el abdomen son de un porte mayor usted lo ve también y dan miedo estos bichos dan miedo pero son depredadores tienen unas tenazas fuertes o sea que cuando agarra un individuo pues con las tenazas lo va a cortar ya entonces tenemos diferentes tipos de alimentación en ellos algunos se alimentan de plantas otros insectos pero no tienen ninguna importancia desde el punto de vista médico para nosotros si no los ve así asustan pero no pasa nada con estos individuos lo mismo con los megalópteros megalóptero básicamente es porque este grupo es muchísimo más grande ya también tenemos esta característica de las alas percorriendo el abdomen la cabeza y tronco tienen el mismo grosor ok o sea filogenéticamente con el grupo anterior están bien emparentados pero esto es un orden aparte miren las tenazas que tiene este individuo cierto o sea si este individuo pues agarra otro individuo lo va a trozar porque esto es muy esclerotizado muy fuerte pero no transmite ningún tipo de enfermedades al hombre este es pues muy típico lo conocemos todos conocemos los grillos entonces estos son los grillos y o nombre técnico es ortóptera los ortópteras se reconocen por esta característica el último par de patas su fémur es fuerte musculoso y son de la misma familia pero de la misma o sea ahí también están las mantis religiosas no 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 este es un grupo aparte o sea estamos hablando de que es un linaje aparte ok se parecen sí porque o comparten digamos comparten filogenéticamente tienen que estar muy próximos entonces en este caso los ortópteras los vamos a reconocer por esto por la forma de su cabeza miren que está orientada a este ángulo de 90 grados no vamos a encontrarlos de diferentes formas como las esperancitas como estos grillos excavadores algunos son como topos podemos encontrar esta estructura estos son cercos esto es un macho bien algunos son ápteros mire este no tiene alas pero otros sí las tienen entonces lo vamos a mejor reconocerlo por esta estructura el fémur es importante reconocerlo más desarrollado tenemos este otro grupo blactodia que sí es más emparentado con los mantis básicamente el blactodia lo vamos a reconocer porque tiene esta estructura en la cabeza parece que tuviera un casco sí que es lo que nosotros vemos aquí y tenemos las antenas también largas muy largas en los en las tibias tenemos estas prolongaciones estas espinas muy desarrolladas ¿no? y se caracterizan es muy parecido a los grupos también anterior y a los digamos que estos grupos los blactodia los ortóptera y los mantodia que vamos a verlos ahorita tienen un sistema de reproducción por obotecas por eso de pronto a veces se confunden tienen cercos también entonces a veces uno no ve uno cree que las cucarachas son solo estas no hay muchísimos tipos de cucarachas lo que pasa es que estas son omnívoras y son muy es una plaga urbana ¿no? ¿transmiten enfermedades? sí claro que sí sí pero son más vectores mecánicos ¿no? de muchos parásitos y algunas bacterias por el hábito alimenticio que tienen ¿no? eso es pero no porque piquen y transmitan una enfermedad debido a que el parásito se desarrolla en su abdomen no es otro tipo de hospedero más mecánico ahora sí vamos a los mantis vamos a los perdón me cierro ¿qué pasó? siento perdí ¿ustedes están viendo todavía la presentación? sí pero ahora sí bien no sé qué me pasó listo ahora sí estamos viendo el otro grupo de individuos que son los fasmatoria estos son los 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 que se mimetizan con las plantas con los palitos bien este grupo lo van a reconocer usted como fasmatodea insecto palo correcto muy bien insecto palo también se llama pero no solo se reconoce mucho pero mire mire en esta forma ¿no? el primer par de patas de ellos es muy prolongado hacia adelante en cualquiera de estos individuos ¿no? bastante largo bien la cabeza es muy variable y son estos individuos pueden ser estos se alimentan de hojitas ¿no? causan absolutamente nada son realmente bien bien bonitos ¿no? ahora sí estos sí son los mantodias ¿por qué yo reconozco un mantodias? por el primer par de patas modificado en esta forma una forma parencil mire que aquí tiene unos tarsos y aquí tiene una garra y estos dientes tibiales ¿se parece a un grillo blautodia? sí se parece pero la cabeza es diferente bien no tenemos miren este primer parte este último par de patas no es para asalto no es engrosado entonces taxonómicamente es diferente tenemos las alas muy variables bien las hembras son más grandes más corpulentas o sea los hábitos alimenticios de este individuo son la caza y la depredación y sí las hembras se comen a los machos eso es verdad este es el grupo nuevo se llama mantofasmatóricos los días aquí no lo he visto no lo hemos visto se ha encontrado en África y en Brasil y el cuerpo es medio alargado la cabeza es similar a lo de un santamontes y las patas el primer par de patas es un poco más engrosado que los últimos bien tiene cercos también en esta en sus extremos en el extremo abdominal y las antenas son moniliformes grillo platódea parecidos a los ortóteras pero los cercos son mucho más largos el cuerpo es muy uniforme sin alas no tienen alas bien los tienen esta estructura bucal desarrollada brillo platódea esto se encuentra más en el detrito vegetal envióptera los enviópteras son tienen una particularidad y es que tienen en el primer segmento tarsal tienen unas glándulas de seda bien estas glándulas de seda y esas glándulas de seda las utilizan para hacer sus nidos algunos pueden ser ápteros sin alas otros tienen alas hay unos que tienen una característica de eliminar un tipo de ácido que es corrosivo lo utilizan como ese sistema de defensa estos son enviópteros puede quemar también bien hasta aquí entonces los insectos se pueden clasificar de muchas formas los hexápoles pero para nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a ver varias cosas primero los que producen enfermedades eso nos descarta muchos individuos porque vamos a encontrar algunos que causan enfermedades de una forma pasiva como habíamos hablado las cucarachas y las moscas pero una de las particularidades es que las moscas las podemos encontrar también causando enfermedades de una forma más activa entonces vamos a hablar de una forma vectorial o sea que pueden tener en su interior y por la forma como ellos pueden ejercer el acto vectorial nos pueden picar nos pueden morder y transmitir y ser intercambio fluidos nos pueden transmitir algunos parásitos entonces lo que quiero mostrar es que puede ser individuos los individuos pueden estar en diferentes formas miren que aquí tenemos un ácaro ya entonces el ácaro puede transmitirnos pueden causarnos problemas de otra forma y miren que esto no es un insecto es un artrópodo pero lo vamos a meter aquí en una categoría mucho más grande porque no podemos desconocerlo como habíamos hablado en un principio miren que aquí tenemos también ahora sí una garrapata si yo relaciono estos individuos estos individuos están emparentados estos están dentro del grupo de los ácaros sí esto es un orden ácari el orden ácari que es de la clase a ver quién se acuerda de la primera clase cuál de la categoría taxonómica a qué clase pertenece quién se acuerda exacto entonces esto es un arácnido mire que esto es la clase arácnida diferente a la clase insecta o hexápoda que estamos viendo y estos grupos son del orden ácari ok aquí tenemos estos grupos aquí tenemos otros grupos que pueden ocasionar algunas reacciones hiperérgicas por picadura tenemos una reacción por picadura una reacción por contacto pues mire que aquí tenemos unos coleópteros y aquí tenemos unas larvitas de mariposa o en este caso la reacción alérgica va a ser por inhalación como es lo que le pasa lo que le pasa a muchos por ácaros bien entonces las reacciones alérgicas pueden ser de diferente naturaleza y de diferente en un grupo taxonómico nuevamente aquí tenemos un arácnido un arácnido ahora podemos verlos también de acuerdo el agente etiológico tenemos diferente agente etiológico los virus recuerden los mosquitos que es clásico por ejemplo el virus de la fiebre amarilla el virus del dengue el zika el chikungunya tenemos aquí las garrapatas que también pueden transmitir la peste bubónica fiebre las trincheras creo también tenemos las por bacterias ¿no? esta es otra de las características algunas enfermedades que se transmiten por bacterias en estos individuos entonces mire inclusive tenemos mosquitos acá también esto pues esta clasificación es muy antigua ¿no? en cuanto a las espiroquetas que también están en grupo bacteria ¿no? lo mismo riquetsias enfermedades riquetsiales que también están en el grupo bacteria ¿bien? entonces aquí tenemos diferentes formas de incluirlos ¿no? ahora tenemos grupos que transmiten enfermedades por tripanosoma entonces recuerden tenemos uno que puede ser la enfermedad del sueño o bueno este es un sinicide pero si lo vemos para nuestra área tropical podemos tener los tripanosomas como el tripanosoma crucio que transmite chalas ¿ok? entonces entre otras cosas se ha demostrado que algunos grupos pueden transmitir en laboratorios diferentes de estos parásitos que son exclusivos de transmisión vectorial o sea la forma natural lo transmiten de una forma pero si no lo hace en laboratorio tienen la capacidad de transmitir diferentes enfermedades también por ejemplo tenemos los culícidos que transmiten lesmaniasis ¿ya? es más común que los flebótomos es lo normal flebótomos transmiten lesmaniasis ¿ya? tenemos otros protozoos también que pueden ser transmitidos otros tipos de parásitos como el de la malaria bien aquí o la filarasis y aquí vamos a encontrar algo interesante porque es que algunos individuos son hospederos intermediarios en estas enfermedades hospederos intermediarios o sea que el ciclo puede ir así ¿no? después puede ir al hombre estos hospederos pueden ser muy muy diversos ¿no? muy muy diversos entonces tenemos que los vectores vamos a hablar que los patógenos son los virus es un término más preciso con los que transmiten los polos mosquitos narbovirus síndromes febriles encefálicos hemorrágicos entonces aquí tenemos la fiebre amarilla fiebre del milo bien encefalitis equina en fin tenemos en el caso de las bacterias la peste negra turalemia bartolenosis y a ver las trincheras las riquezas tifus encemáticos que me estaba olvidando el tifus ¿ok? que es de las pulgas espiroquetas en funeral de line protozos clásicamente malaria enfermedad del sueño mal de chagas y típico lesmaniasis entonces esto no es una enfermedad de nuestra zona ¿no? no es nuestra enfermedad malaria obviamente que sí mal de chagas obviamente que sí y lesmaniasis también y tenemos la filariasis la elefantiasis que es por filarias y la loa loa ninguna de estas son de nuestra área bien preguntas hasta aquí ¿sí? 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 ¿sí?